Estamos en la Municipalidad del Cusco, en Irlanda. Y seguimos mostrándoles estos lugares maravillosos de la ciudad del Cusco. Ya hizo Tomás Memo de la Municipalidad de esta ciudad. Y continuamos, continuamos en el recorrido de seguir enseñándoles esta ciudad preciosa. Hola, estamos empezando este tour, que lo iniciamos, valga la redundancia, desde la ciudad de Lima. Y ahora estamos en la ciudad imperial del Cusco. Y quiero agradecerle a Dios por permitirme estar hoy viendo esta maravilla que es la ciudad del Cusco. Y conocer algo más de este país tan lindo como es Perú. Poco a poco le vamos mostrando los lugares emblemáticos de esta ciudad. Y bueno, los invitamos también a que disfruten de todas estas tomas que estamos haciendo con mi amigo Memo Feria. ¡Vamos! Me siento y me levanto. Mira, pasa mayor. Y ahora nos encontramos en la Plaza Mayor, donde tenemos acá, a nuestra mano izquierda, la Catedral. Allí, de este lado, otra iglesia muy, pero muy bonita, lugares representativos del Cusco. Y de este lado, a mi derecha, tenemos al indio, al que luchó contra los españoles, Manco Capac. Y bueno, ustedes están viendo lo hermoso, lo hermoso de este paisaje. Tenemos acá los cerros, un sol que está, que quema. Ya sentimos mucho, mucho calor. Y bueno, seguiremos mostrándoles más, más lugares de esta ciudad. Imperial, ¿no? Volvemos enseguida. Cazmines en el pelo Y rosas en la cara Ahí rosa caminaba la flor La flor de la canela Y con esta canción continuamos Mostrándole lugares emblemáticos De esta ciudad, el Cusco El Cusco El Cusco El Cusco El Cusco José Antonio José Antonio José Antonio Con esta canción de la Chaputa Granda Continuamos en este paseo Mostrándole la ciudad del Cusco Estamos en este momento en el Mercado San Pedro Y por ende Me imagino Que esta iglesia que está a mi derecha También es Con el nombre de San Pedro Así que Seguimos Acompáñenme Estamos adentro del Mercado San Pedro Estamos aquí adentro Vamos a comernos una rica comida Unos ricos jugos también aquí Bastante carne Otro lugar turístico Que estoy conociendo En este recorrido En la ciudad del Cusco Las ruinas de Saxo Saxo Guamán La fortaleza de Saxo Guamán La fortaleza de Saxo Guamán Observen Y enamórense De este lugar Así como estoy enamorada yo Del lugar El Cristo El Cristo El de noche se ve bonito Ahora lo vamos a ver de noche Bueno continuamos Continuamos El recorrido Son las 4 de la tarde En la noche vamos a ver La Plaza Mayor Que es muy bonito de noche Y cantándoles Esos balsecitos De acá De Perú Bueno Continuamos Una réplica de la ciudadela ¿Cómo te sientes mi querida Irulanda Moncada Alaba En esta Por primera vez la visita que hice aquí A la ciudad de Cusco Y mañana estaremos pues Ya en el santuario de Machu Picchu Cuéntanos un poquito Hasta este momento ¿Cómo va la experiencia? Bueno Súper agradable Hoy hemos estado Visitando muchos lugares Muy pero muy importantes De acá De Cusco Y aprendiendo mucho De esta cultura Peruana Inca Que abarca Toda Casi Suramérica ¿No? Porque Nos identificamos mucho Con la historia De De Ecuador De Colombia Y bueno Enriqueciendo Nuestro Nuestro Este Delecto ¿No? Eh Conocimientos Eh Muy importantes Y Y También Este Conociendo Como dije ya Estos lugares Muy emblemáticos De la ciudad de Cusco Eh Hoy Estamos Este En el hotel Ayyuz ¿No? En la calle Matara Matara Y Vamos A continuar Este Siguiendo Visitando Los lugares Aquí en el Cusco Mañana Como usted lo dijo Memo Vamos a estar Eh Conociendo Una de las Maravillas Del mundo Como es Las ruinas De De Machu Picchu Eh ¿Qué más? Le quería comentar Algo Se me fue Pero bueno Eh Ahorita está haciendo un poco de Les comento Cómo está el clima Porque cuando veníamos en el avión Eh El capitán Dijo que estábamos a seis Eh Grados centígrados Así es ¿No? Y Y Cierto es Llegamos a las seis Y media Algo así Que estaba No había salido todavía el sol Pero ya casi al mediodía Salió Y como que calentó Y Y dejó de hacer frío Pero ahorita son como No sé si son las cinco de la tarde Un poco más Es un frío en la calle Terrible Yo Yo Ya no aguanté mucho con esto Ya me quise dar Eh Algo de 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 cómo es Y ya no resistí demasiado Además de que estoy Este un poco Disfónica Por Por la gripe Entonces Eh Nos vamos a tomar un tecito de De Mate de coca De mate Mate de coca ¿No? Vamos a ver Porque es primera vez que voy a A A tomar un mate de De coca Vamos a ver cómo me Cómo me va Me dicen que es relajante Nada más Nos vemos bastante Bueno estamos aquí en la ciudad del Cusco Hoy 26 de agosto Eh Ya son las Siete en la noche Esta es la La catedral del Cusco Ya estamos en la Ciudad del Cusco Nocturno Ahí está la pileta Cinco soles Ahí está la pileta Mira las pasminas con fondo de Machu Picchu Cinco soles los dos ricos Para nuestra amiga cusqueña Que nos está mostrando su Que me va a comprar el cámara ¿Cómo? ¿Ese es la qué? Esas son pasminas con fondo de Machu Picchu Está bueno ¿Cuánto? Quince soles Quince soles Quince soles También hay en Alpaca Mira Allá tenemos al Cristo Nuestra anima linda Veanlo linda Sin compromiso Vemos aquí Allá están las casas que están allá Arriba Quien se va para Saxaguamán Que estuvimos en la tarde La Irlanda Está con frío Estamos en la Plaza Mayor Bueno aquí estamos con Alidio Pachacute En la Plaza Mayor de El Cusco Ya mañana nos vamos al Machu Picchu Y el miércoles estamos regresando a Lima Pero De verdad que muy bonito De noche se ve aquí ¿No? Muy bonito Va a haber un festival de artesanía aquí Por eso que están poniendo Están haciendo todos los preparativos Todo va a ser el día 29 Pero ya no estamos acá Bueno mañana continuamos con esta filmación Porque mañana ya vamos al Machu Picchu Porque mañana ya vamos al Machu Picchu No va a haber ¿Cámb Coke? Puedo hacer el club acerca de la水 a la N Teams